Cuando te vas me convierto en tu espía El internet me hace fácil el día No soy un psicópata ni un loco Solo un enamorador Cuando te tengo cerquita de mí Tú sin saberlo y a besos te di Ya enredé mis dedos en tu cabello Ya te comí los labios a besos Cuando te tengo cerquita de mí Yo me imagino que estoy en el cielo Y acaricio tu cuerpo Y te bajo una estrella Igualita que tú de bella Cuando te vas me convierto en tu espía El internet me hace fácil el día No soy un psicópata ni un loco Solo un enamorador Cuando me abraces la despedida Quiero quedarme así toda la vida No soy un psicópata ni un loco Solo te amo Cuando te tengo cerquita de mí Yo me imagino que estoy en el cielo Y acaricio tu cuerpo Y acaricio tu cuerpo Y te bajo una estrella Igualita que tú de bella Cuando te vas me convierto en tu espía El internet me hace fácil el día No soy un psicópata ni un loco Solo un enamorador Cuando me abraces la despedida Quiero quedarme así toda la vida No soy un psicópata ni un loco Solo te amo Solo te amo Solo te amo